México participa en la Semana del Arte en Berlín con una exposición en la Embajada de México en la capital alemana titulada Metonimias de Luis Carrera Maúl, artista mexicano contemporáneo. La metonimia es una figura retórica que hace alusión, es una sustitución de un concepto, es decir, en este caso explica a través de la piedra, se explica o se narra la historia del universo. Para mí en esta obra es muy importante, o era muy importante entender y reproducir las formas de la naturaleza a partir de una obra artística. Los 12 cuadros hechos con retazos de papel de arroz que cubrieron las piedras que usó el artista tienen un lazo importante con el país en el que se expone actualmente. Su presentación en Alemania es un evento cúspide porque representa parte del ciclo artístico de la obra, mismo que comenzó hace tres años. Esto es un ciclo que se cumple el traer la obra a Alemania, presentarlo en este contexto de la Embajada de México en Alemania y sobre todo en Berlín, en el contexto también del Art Week. Y ahora también regresando a México se cierra un nuevo ciclo que es devolver las piedras a la comunidad de donde las saqué, porque ese fue el compromiso que yo hice. Y ahí creo que ya podríamos acercarnos al final del proyecto. Con información e imágenes de Olga Porovio, corresponsal en Alemania, Notimex.